Música ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos pioperemos en las desventuras Si vivir a tu vida sentir tu tenuda Amorarme en tu pasión Si vivir a tu vida sentirás O tan sombra imaginada Sin deseos por verte Quedaría la misma vida Por poder quererte Cerca de mi corazón Siempre que despierto mi alegría Será porque era un sueño tuyo amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo será diferente Desde el destino, mi mundo en sus veces Todavía no he hecho nuestra primavera Su muerte es mi reina Y en mi vida se me está acabando Que cuando el alma me está destrozando Ya que mi pecho no caben más penas Si tú eres mi reina Si tú eres mi reina ¡Gracias!